¿Dónde se van los corruptos? ¡A dónde se van los corruptos! ¿Quién cumple? ¡Nadie! Su frase dejó huella a pesar de los serios cuestionamientos. Nano Guerra García, candidato a la presidencia por Solidaridad Nacional, visitó el mercado central. Uy, soy muy feo creo, soy muy feo creo. Simulando el programa de televisión, entrevistó a los microempresarios y vendedores informales, a quienes dio tips de negocio. Es una chompita para niños, la pones a un buen precio y ganas, porque puede ponerle más ganas. Y eso es lo que vamos a hacer, capacitar a los emprendedores, a los empresarios, a los ambulantes. La Alianza Solidaridad Nacional, UPP, aún no presenta ante la OMP su primer informe financiero de la campaña electoral. El plazo venció el 7 de enero. Nano dijo lo siguiente. Ese es un tema al cual yo no me he abocado directamente. Voy a preguntar a partir de tu pregunta. Pero vamos a rendir la cuenta como se está obligado por ley. Lo que sí digo es que nuestra campaña la vamos a hacer bastante austeramente. Guerra García fue escueto al referirse sobre la exorbitante suma que invirtió el candidato César Acuña en lo que va de su campaña electoral. De repente saturas, porque ya tanto, tanto, tanto la gente dice, mucha plata está metido en esto. La ausencia de Nano Guerra en las últimas encuestas es reflejada en el conocimiento que los comerciantes tienen sobre él. Las opiniones son variadas. ¿Se votaría por Nano Guerra, señor? No. ¿Por qué, señor? Porque no lo conozco. Yo creo que tiene buenas ideas, yo creo que tiene, yo he puesto que tendría muy buena propuesta y sería, sí que sí, que sí, sería un buen presidente. ¿Usted anteriormente ha escuchado hablar de Nano Guerra? No, no he escuchado. Como yo más vengo a vender, yo casi mucho no. Nano Guerra García se ratificó en anunciar que aumentaría el salario mínimo. Su propuesta está dirigida a apoyar a los emprendedores con el fin de buscar el desarrollo económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!